Cuando ustedes me ven, yo se que tiemblan. Yo estoy ready 24 hours. El padre pílame la bendición. Tú no metes cabras a la mambiche. 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 Y si te me pongas, nos vamos a switch. Estoy subiendo como espuma. Prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma. El undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces. Vendo el wax para que me muse. Tú no metes cabras, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retro sin un Jordan que las use. Evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay. Son Miami sin labrón y wey. No camo a switche, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un piche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche. Heeee, yeeh. Yo metes cabras a las manos, piche. Uflow mente cabras a las manos, piche. Lo metes cabras a las manos, piche. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchipostre Shaquille O'Neal de bajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se callaran Apartamento, frente al mar lo tengo de pecera Y el sourdysel, directo de la nevera Se bebi de chinga como en prom Yo soy un hijo de punta, punto com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo dos guchetas, la FOMP Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me japon Mad Bre Jackson Tú no metes cabras a la man biche Y si te me japonas no vamos a switch Yo no escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Boom Army baby Boom ¡Suscríbete al canal!